Con el tropel de caballos se oyó el aullar de los perros Presagiando que la muerte venía por alguien al pueblo Lloraba triste un chamaco sobre el cuerpo de su abuelo En la quietud de la noche se escucharon varios tiros Pa' quedarse con sus tierras lo mataron los bandidos Juraba el niño venganza sobre aquel cuerpo tendido Pasaron algunos años de lleno entró al contrabado Se prometió a sí mismo llegar hasta lo más alto Y regresar a cumplir su juramento sagrado Era un gran marqués del año Llegó muy temprano el pueblo Habían pasado treinta años Nadie podía conocerlo Preguntaba por los López A las gentes del fuereño Le dijeron donde hallarlos y el filo rumbo a un putrero Sería pura coincidencia, sería un regalo del cielo Aquellas eran las tierras que un día fueran de su abuelo Recen si saben hacerlo, su víspera es este día Ustedes y yo tenemos una deuda de familia Alguien estalla en el cielo y reclama por sus vidas Un cuerno de chivo sale A relucir en sus manos Hasta el viento huele a azufre Como que anda suelto el diablo La mafia nunca perdona Ahí quedó comprobado Con el rugir de un motor Se oyó el aullar de los perros El aire ya huele a muerte Hay cuatro hombres en el suelo Y aquel hombre del marquís Ya no volvieron a verlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!